El genocidio fue el primer tratado de Naciones Unidas y el primer crimen después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y además de eso fue la oportunidad en la cual se acuñó esa nueva palabra, que es un neologismo, que es la palabra genocidio, que no existía. Eso fue un invento de un profesor muy importante, un judío polaco, Rafael Lenkin, quien diseñó la palabra y la compuso entre la palabra gen, que significa estirpe, dinastía, pueblo, nación, etcétera, genética, y cides, que significa matar. Entonces, matar un pueblo, una nación, es ese nuevo término que ya está incorporado y todo el mundo habla de él. ¿Cuáles son los genocidios más significativos en la historia? Bueno, ha habido muchos, pero los más importantes por su extensión y por su impacto en la opinión pública fueron, primero, en el siglo XX, el genocidio armenio, después el genocidio de Ucrania con el holodomodor, que fue la hambruna artificial, hoy se le llamaría emergencia humanitaria compleja, porque es la creación artificial de hambruna por políticas de Estado. La época de Stalin. La época de Stalin. Estamos hablando del 32 para el 33. Todo el otoño y el invierno murieron 7 millones de personas aproximadamente. Hubo más muertos que la población judía que mató Hitler. El tercero que más se menciona, por sus implicaciones, es el genocidio judío, el holocausto, la Shoah, está también el de Ruanda, el de Camboya, Pol Pot y, por supuesto, la ex Yugoslavia. Pero, por ejemplo, el tema de China. ¿Darfur también entra allí? Darfur entraría ya en el siglo XXI, pues, ¿no? Darfur-Sudán, ¿no? Pero el genocidio chino, que se le considera más bien una especie de crimen de lesa humanidad, sería un crimen de exterminio, pero nunca tuvo enjuiciamiento y se habla de entre 73 y 83 millones de muertos después del gran salto adelante y después de la revolución cultural, ¿no? Le sometieron todos los disparates económicos. Y ahora el genocidio tiene la característica del tema raza. Cuando se trata de persecución política, ¿podría hablarse de politicidio o culturalmente genocidio? Este, digamos, genocidio, no hay genocidio cultural desde el punto de vista legal. Sí, claro. Pero hay quienes hablan de él. Politicidio. Y pudiera ser más bien por el texto... Etnocidio, ¿no? Se habla también de etnocidio, pero el término jurídico sería genocidio cuando el móvil es la raza, la religión, la etnia o la nación. El concepto de nación como pueblo. No de nación administrativa. Lo político no entraría ahí. No entra, eso fue una gran discusión que se dio en los años 40. Los rusos se opusieron a la presidencia. Se opusieron por el tema que les concernía, porque ellos cometían politicidios. Los soviéticos, los soviéticos. Ya la Rusia es hoy distinta. Ya hoy Rusia es otra cosa. No quiero dejar de tocar el tema de las sanciones porque es el tema que pega a los venezolanos. ¿Cuál es tu criterio? Tú que también desarrollas tema de derecho penal económico. Sí, el derecho penal económico internacional es sumamente importante porque se ha generado toda una corriente a nivel mundial de aplicar lo que se llama el R2P, la Responsibility to Protect. Responsibility to Protect. Entonces, en el año 2017, los Estados Unidos creó una ley llamada Global Magnitsky Act. La ley Global Magnitsky. Ese apellido tan enredado, es un apellido ruso, que es producto de un evento que ocurrió en los tempranos años 2000 cuando un abogado tributarista descubrió un fraude con una empresa que fue confiscada. El hombre fue detenido y apareció muerto. Entonces, en el año 2012 se dicta una ley, en la época de Obama, exclusivamente para Rusia, pero en el año 2017 ya es global, que protege a cualquier ciudadano del mundo en sus derechos humanos contra la tortura, por la corrupción o por confiscación de empresas. Ese es el contenido exacto de esa ley. Entonces, estas últimas sanciones que se han tomado respecto a algunos venezolanos tienen que ver con esa ley. Ya Canadá ha dictado una ley igual. La Unión Europea está analizando un proyecto. ¿Y qué delitos económicos estarían allí? Básicamente no se trata de delitos, sino de sospechas de delitos. Porque no se trata de juicios, sino de sanciones administrativas de tipo financiero donde se le prohíbe al ciudadano norteamericano y a la empresa norteamericana tener negocios con la persona designada. Por ejemplo, si designan a Fernando, yo, entonces los norteamericanos no podrían hacer ningún negocio conmigo a menos que cuenten con una autorización del Departamento del Estado. ¿Distinto esto a las sanciones contra un país de carácter global, por ejemplo, el bloqueo? Claro, es que no las hay, no las hay. Todas estas sanciones o designaciones son individuales, son personalizadas. Lo que pasa es que como rosa la política, se habla de sanciones a todo un país, pero no, son sanciones con nombre y apellido y con determinaciones muy claras de su cargo o de su posición, o si se trata de una empresa. Y en el derecho penal económico, ¿cuáles serían fundamentalmente los delitos, las sanciones? El delito rey es el soborno transnacional. Es el soborno que se paga de un país a otro para obtener un negocio o mantener el que ya se tiene. ¿Caso de Brecht? Caso de Brecht, Braskem y Petrobras, las tres grandes empresas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro delito? Bueno, ese es el delito rey, pero está el lavado de dinero, producto pues de esa corrupción. Está el tráfico de drogas, se considera un delito económico. El tráfico de personas también se considera un delito económico. Distintas modalidades de corrupción, el tráfico de armas o de parte de armas de destrucción masiva, es un delito muy importante. El terrorismo internacional y su financiamiento, la lista es larga. Tenemos la referencia de la Corte Penal con crímenes muy definidos, la parte de violación de derechos humanos y derechos humanitarios, pero los delitos económicos, ¿dónde recurrir? Los grandes tratados, es decir, el primer tratado internacional en materia de delitos internacionales fue en el año 1929 para tipificar los delitos de contrabando de dinero, contrabando de moneda, destrucción de moneda, falsificación de moneda. Ese fue el primer tratado de Ginebra, pero luego, en los años 80, el otro gran tratado fue el tratado de Viena contra las drogas. Luego vino el contra la corrupción. Palermo también. El de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y así sucesivamente. Eso se ha ido creando todo un árbol, pero como te digo, eso es de competencia de las jurisdicciones. La única diferencia con los delitos territoriales o locales es que son transfronterizos. Entonces, un delito puede comenzar acá, la planificación en este país, se puede ejecutar en Estados Unidos o en Panamá, y termina incluyéndose el dinero, por ejemplo, en Francia, para el lavado. Entonces, afecta cuatro jurisdicciones. Bueno, Fernando, Fernández, gracias. Siempre es agradable conversar sobre este tema muy actual en Derecho Internacional, que es el Derecho Internacional Penal o el Penal Internacional, con su diferencia. Nosotros vamos ya a la parte final de Brújula con notas y nuestros análisis siempre en profundidad. Ya regresamos. Derecho Internacional Penal Internacional